Buenas noches a todos, bienvenidos a Abrimos, una nueva semana y una nueva edición de la huella del crimen con un nuevo asesinato, el de una mujer. Matan a tiros a una mujer en Málaga y después el agresor se suicida, la víctima y el presunto agresor. Llevaban una década separados y ahora ella había iniciado los trámites del divorcio. La pareja tenía dos hijos en común y han pasado ya dos años del crimen de Jessica Méndez. Centenares de personas han participado en barro en una marcha silenciosa que remató con una ofrenda floral en el lugar donde sufrió la embestida del vehículo que conducía José e Irín. Allegados de Jessica Méndez confirman la obsesión y el acoso del acusado de su muerte. Y la cocinera asesinada por un preso en Tarragona avisó, lo dijo, presentó un informe a la Generalitat, pero nada, no le hicieron ni caso. La víctima envió un informe alertando del peligro y también de la conflictividad de su futuro asesino. Los sindicatos de prisiones han declarado la guerra a la Generalitat y Antonio Cabay, la trama de los pozos, asesinó a varios empresarios y directamente los tiró a un pozo. Se cumple aniversario, concretamente un año desde la detención del famoso intermediario, arrestado tras el hallazgo del primero de los cadáveres y encuentran un cadáver metido en una bolsa de basura. Ha sucedido en Barcelona. No hay muchos datos, salvo que se trata del cuerpo sin vida de un varón, que el cadáver se ha encontrado en el centro de Barcelona y que presenta signos de violencia y el caso se está investigando como un homicidio. Y dos marroquíes de 25 años atacan a cuatro personas a martillazos de manera brutal. ¿Para qué? Pueden imaginarlo, ¿no? Para robarles. Los dos marroquíes acusados de atacar a martillazos y porrazos a estas cuatro personas con extrema violencia eran, vaya, como me sorprende, reincidentes. El objeto del ataque era robar los teléfonos móviles y los abrigos de las víctimas. Les hablamos del doble parricidio en Barcelona. El hombre que se ha suicidado tras matar a sus padres tenía, según comentan, problemas mentales. Le voy a dar solo un dato antes de analizar este tremendo caso. Vayan pensando, por favor. Los testigos han asegurado que el presunto asesino se desvivía por sus padres. Y un menor roba el coche de su abuelo, provoca un accidente y provoca la muerte de uno de sus amigos. Sucedió el pasado miércoles, concretamente en Alquerías, en Murcia, después de que el vehículo que conducía un menor de 14 años se saliese de la carretera. El conductor le robó el coche a su abuelo e invitó a montarse a sus dos amigos, uno de 13 y otro de 15 años. Tras el siniestro, dos de ellos han resultado heridos y uno ha perdido la vida. La banda que asaltaba a futbolistas muy famosos, les investigaban día y noche en Instagram. Ojo por Dios con las redes sociales, ojo con tanto pavoneo, ojo con tantos datos que los malos están detrás, hombre. Los ladrones escudriñaron a diario las redes sociales de sus víctimas como Falcao o Rodrigo, quienes hacían verdadera ostentación de su vida de lujo, pese a las advertencias de la policía al respecto. La confesión del asesino del Hinojal, me gusta apostar, estaba en la ruina y decidí a estrangularle. El alguacil se vino abajo en cuanto le enseñaron su imagen sacando dinero de los cajeros con la cartilla de Vicente Sánchez, el desaparecido. Recuerdan, verdad, ese hombre que había ganado un premio multimillonario a la lotería y que había desaparecido, no, no había desaparecido, había sido asesinado. La historia que les contamos en este programa, como es habitual en todos los sucesos, incluso antes de que se detuviera al agresor, al asesino. Esto es la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y empezamos fuerte la semana, ¿verdad? Pues esperen a lo que resta. Porque hoy, a pesar de llevar 10 casos en cartera, no nos ha dado para contarles toda la actualidad. Tremendo, Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ya saben, policía, dos años en el cuerpo y una vocación que yo creo que lleva en el ADN, como otras, además incluso otras personas de su familia. ¿Es hereditario esto del amor y la vocación por el cuerpo de policía? Ahora parece ser que sí, pero mis antecesores, ninguno era policía. Yo fui el primero. Algún día nos contarás por qué en lugar de querer ser bombero... Ya te lo contaré, ya te lo contaré. Con tiempo y una caña. Bienvenido, Miguel Manuel Bernaldez. Muy buenas noches, abogado. Encantada, como siempre, de tenerte aquí en tu programa. Y Pepe Bonet, del despacho, el es abogado del despacho Bonet Trigo Figueroa y Bonet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenas noches a todos. A ustedes, por supuesto. Y encantado de compartir mesa, no mantel, pero sí mesa, con una directora tan maravillosa como tú y unos compañeros magníficos como los que tengo el gusto de acompañar. Bueno, bueno, bueno. Esto viene fenomenal. Yo creo que la Seguridad Social debería recetar a Pepe Bonet. Es una idea mía. Bueno, señores, bromas aparte, estamos nuevamente ante una mujer muerta. Ha sido tremendo. Ocurría este fin de semana, además, delante de la hija que estaba absolutamente fuera de sí. Ha visto cómo asesinaban a su madre. Enseguida les voy a dar más datos. Ha tenido lugar en Málaga. Vélez Málaga, ¿verdad? Concretamente. Brutal. ¿Me permites que diga antes? No me has preguntado qué hemos hecho el fin de semana. Es verdad. Y te tengo que decir que me lo preguntes. Bueno, quiero que este fin de semana hice turismo rural y por puro azar me encontré en un pueblo que se llama Villanueva de Bogas, de la provincia de Toledo. Y es increíble la pasión que representan los vecinos del pueblo. Pero vamos, un espectáculo increíble. La pasión de Semana Santa. La pasión de Semana Santa. El que hace de Jesucristo lo borda. Hay otro también que hace de Tomás un barbudo espectacular. Y luego te voy a decir, me quedé en un hotel de Mora, que es un pueblo que está cerca de Villanueva. Sí, Mora de Toledo. Mora de Toledo. Ayer por la mañana lo tenían puesto ahí. Quiero decir que nos ven en Castilla y la Mancha. Muy bien. Y me llevé una sorpresa. Digo, lo tengo que decir. Ahora continúa con los casos de estos policiales. Pues claro que sí. Bueno, vamos a ver. No iba nada mal apuntado el tiro de Miguel Sánchez. Estábamos hablando de la pasión. Oiga, alguien me va a negar que aquello no fue un suceso. La pasión de Cristo. Hombre. Así que muy ad hoc. Y desde luego el comentario de Desayunando, Viento Distrito Televisión en Castilla y la Mancha. Lo celebramos enormemente. Muchas gracias por estar ahí. Y pues retomamos este suceso que no ha tenido lugar en Toledo, sino que ha tenido lugar en Málaga. Una nueva mujer ha muerto. Todo esto, eso sí. Lleva separado 10 años. 10 años. Menos mal que el Ministerio de Igualdad se gasta un pastón y parece ser que es muy eficiente. Además parece ser que seguía acosándola. Después de los 10 años de separación el acoso continuaba y la ha matado además parece ser con un fusil ametrallador. Lo cual es increíble que personas con antecedentes de acoso, podríamos decir, familiar, se les permita tener licencia de armas y tener un fusil ametrallador. Una cosa es limitar el uso de las armas, que tiene que ser para una finalidad, podríamos decir, permitida, de defensa propia, o el deporte de la caza, etc. Pero lo que no se puede permitir a una persona con antecedentes de acoso a la mujer, darle una licencia de arma que pueda tener un fusil ametrallador. Y parece ser que la hija ha escapado porque salió un señor de un bar y que la atendió. Y salió corriendo y se suicidó este agresor. Murió en sus brazos. Uno de los aspectos que más me llamó la atención es que tuviera esa arma y congelada el corazón pensando en la criatura. Esta mujer tenía dos hijos, uno de 23 años y otra más pequeña de 16 años, que supongo que no va a olvidar el suceso jamás. Vamos a buscar más información y más análisis con Sergio Cebolla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué triste, qué triste, Sergio. Qué dramático. Y diez años acosada. Sí, efectivamente. Lo curioso es que no había denuncia entre ellos. Eso es lo más curioso, según la prensa, que no había denuncia entre ellos. Y claro, el protocolo no se activó de protección hacia ellas. Pues si no hay denuncia, ni hay indicios, ni hay nada, pues claro, el sistema no pudo intervenir ni las fuerzas y cuerpos, ni protección, ni nada. Entonces, él lo curioso de esta situación fue en el pueblo malagueño de Pizarra, a 34 kilómetros de la capital. Y bueno, y fue trágico porque se quitó la vida él también, después. Bueno, se la podía haber quitado él antes y ya pues no... ¿Verdad? En lugar de esperar, total, podía haber actuado un poquito antes. Entonces, ¿qué se sabe, Sergio, sobre este acoso, que no estaba denunciado? Eso es, que no estaba denunciado y que, gracias, era una mujer de 49 años, muy querida en Álora. Y muy querida ahí, aunque vivía en Pizarra, pero era muy querida. Y su hija lo vivió todo y no paraba de llorar en estado de shock cuando murió en sus brazos. Entonces, fue tremendo, la situación es tremenda. Yo no le deseo como, y tú tampoco la muerte a nadie, pero es que nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otro y menos a alguien que se supone que has querido, ¿no? Entonces, fíjate en la situación que nos encontramos. Esa familia, esa niña y ese niño, pues no se van a recuperar. O les va a costar mucho trabajo recuperarse de esto. Desde luego, el crimen ocurrió a la una de la madrugada. Al parecer, se da la circunstancia de que la madre acompañada de la hija venía de un acto festivo, un cumpleaños, creo recordar, cuando llegó y él llevaba, al parecer, horas esperando y fumando cigarrillos sin cesar. Ahí estaban las colillas. Claro. Y esto, evidentemente, era premeditado y lo que buscaba era, es decir, el lema este, si no eres mía, por de nadie, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, desgraciadamente, y hay que denunciar. Hay que denunciar y hay recursos que están para eso, para proteger. Y es increíble como todo falló, todo el sistema falló. Todo el sistema falló y, además, este no es un hecho aislado. Todo el sistema falló y no es la primera vez. Sergio Cebolla, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y, sí, coincide contigo que cómo se vería la pasión de Cristo en el siglo XXI. ¿Cómo la trataríamos en este programa? Es una buena pregunta, ¿verdad? Qué interesante. Gracias también por tu observación, Sergio. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Gracias. Sí, imagínense que en aquellos tiempos hubiera un programa, una crónica como la huella del crimen. Tenemos dos aspectos. Uno, no denuncio a pesar del acoso. Dos, protección. No se puede tener un policía detrás de cada víctima. Ya lo digo yo porque lo va a decir Miguel Sánchez. Pero tiene pinta de que la separación fue por malos tratos. Yo creo que había un antecedente. No ha habido una denuncia de los últimos acosos, pero el origen de la separación eran los malos tratos. ¿Por qué se separan hace 10 años cuando tiene dos hijos con el agresor? Es evidente que era por un maltrato sin lugar a duda. O sea, que ahí había un origen en la separación de malos tratos. Lo que para qué no se ha continuado. No sé si para no echar más leña al fuego. La mujer no ha seguido denunciando. Un error que la ha llevado a la tumba, ¿no? Pero es evidente que había un origen ahí de malos tratos por la separación. Evidentemente no. Este problema no se resuelve de la forma que lo estamos haciendo ahora. Da igual que hubiera denunciado o que no hubiera denunciado. Yo sé lo que va a decir ahora Pepe Bonet, que antes, que primero se suicide y que luego la mate, ¿no? Pero estos casos, realmente es que no hay manera de proteger a tanta víctima. No hay policías suficientes. Aparte luego, no digo que sea el caso este, porque parece ser que él estaba esperando ya para hacerlo de una manera premeditada. Pero sí que os puedo contar casos reales ahora que están sucediendo, donde después de tener una orden de alejamiento, si la policía o la Guardia Civil hace un seguimiento y ve al individuo en compañía o le detiene porque está incumpliendo la orden de alejamiento, un caso reciente en el bolsillo ve la tarjeta de un hotel donde, haciendo gestiones, han pasado la noche, marido, vamos, hombre y mujer, de la cual tenía la orden. Que hay algunas veces que son las mujeres, que no digo que sea este caso, quien incumple la orden de alejamiento. Que buscan un acercamiento. Buscan un acercamiento y eso es inevitable para… Es humano, es humano. Es humano y es inevitable. Eso no se puede evitar por mucha policía que haya. La verdad es que estamos siempre en las mismas. Tomamos medidas políticas que venden muy bien, que vamos a hacer, que vamos a brindar, que vamos a poner en manos. No sirven para nada o casi para nada. Lo que hay que hacer es tomar medidas profesionales. Es decir, que el profesional de la cuestión se enfrente a ella y diga cuál es la mejor medida y la mejor salida. Es verdad que no se va a acabar con el 100%, pero, hombre, teníamos que notar ya un amejoramiento de la situación. Cosa que no está ocurriendo porque, entre otros, el ministerio que nuestra compañera, directora y amiga ha señalado, el ministerio de la igualdad. Pues efectivamente, como igualdad, pues no importa, no importa. Se sigue vendiendo. No vamos a educar a los jóvenes. Vamos a decir esto. Usted denuncie, usted tal. Pero, ¿cómo se utiliza tanta hipocresía? Porque, en definitiva, no es más que eso. Hipocresía y medidas que son de cara a la galería y, sobre todo, medidas que les justifican. Les justifican los gastos pantagruélicos que ministerios como ese tienen para que no sirvan de nada. Porque a las pruebas nos remitimos. Y eso sí, sí me gustaría señalar una cuestión. Sea como fuere, aunque sea porque pasen ustedes vergüenza, aunque sea que no se atrevan a ello, denuncien. Ante cualquier caso, ante cualquier situación difícil, denuncien. Porque, a pesar de que no tenemos policía suficiente para cubrir a todas las personas que están perjudicadas, al menos sabremos quién es quién. Denuncien, por favor, háganlo. En definitiva, esa denuncia no hará sino salvar vidas. Entre ellas, la de usted. Entre ellas, la de usted. Oye, no quiero dejar pasar esto porque da la sensación de que yo, cuando hablo de que esto no tiene remedio, no es porque intente decir que no denuncien. Todo lo contrario. Lo que sí que digo es la realidad. Es que cada año, cada año, el número de víctimas aumenta. Si aumenta cada año el número de víctimas es que… Pero que van 52 casos cada año. Pero claramente no funciona. Lo que dice Pepe, ¿para qué hacemos ahí un Ministerio de Igualdad y tenemos toda esta serie de medidas que vemos ya de antemano que no funcionan? Cada año van más víctimas. Habrá que tomar otras medidas. Pero a la medida, muchos son a largo plazo, ¿no? Bueno, llevamos ya muchos años que ha aumentado cada año. Pero cómo educas a este que ha matado, el caso que estamos viendo, que ya tiene 50 años. Ese ya ni que lo eduque. Ese ya es recuperable. Yo ahí estoy con Pepe, que hay algunos que no se educan nunca. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que tendría esta mujer? Cambiar de residencia, incluso del lugar donde ha vivido. Irse a lo mejor si está en Málaga, irse a Galicia o a Extremadura o no sé dónde. Es que es terrible la alternativa. Si quiere hacer algo, no tiene que dar en un sitio que en otro. Va y lo hace. Si este hombre estaba obsesionado, pues la verdad es que da igual que estuviera en el norte que en el sur. Les vamos a contar la historia de otra obsesión. Se cumplen dos años del crimen de Jessica Méndez. Vamos a escuchar algunos datos. Asesino, 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 asiste puto, asesino, mírame para cara, asesino, mírame. Asesino, asesino, puto. Jesús, estamos sufriendo el demais. Asesino, lampón. Hay silencios que realmente resultan tronadores. Este pasado domingo ha tenido lugar una concentración donde se ha entregado toda la población que aún recuerda cómo murió esta muchacha. El crimen, porque como bien explican, no puede calificarse de otra manera con la que se truncaron violentamente los sueños de una mujer de 29 años con toda la vida por delante. Están empeñados en que no se olvide la trágica forma en la que murió, en la que fue asesinada. Nuevamente tenemos que hablar de obsesión. Fue asesinada el 17 de marzo de 2022 cuando alguien decidió truncar su vida. Se cumplen estos dos años y va a ser un jurado popular quien finalmente decida qué pasa con... Está hoy reunido ya el jurado popular. Ahí lo que a la disputa está, unos entienden que realmente hay un asesinato con alevosía, la parte acusadora, y otro entiende como que es simplemente un homicidio por imprudencia. Entonces es verdad que aquí hay que romper una lanza en favor de los compañeros que les toca de vez en cuando o a menudo defender de oficio casos como este y como abogado lo tienes que defender, tienes obligación de defenderlo y como persona lo estás por dentro de ti mismo odiando hacerlo, pero es nuestro trabajo y tiene que ser así. Desde luego lo que está claro es una cosa. Si se han dado cuenta, si se han dado cuenta en la imagen, le vemos la cara, le vemos la cara. Es decir, si este señor, ustedes me perdonen, fuera de un país ajeno al nuestro, seguramente le taparían y le dejarían cubrirse y no veríamos nunca el careto de este sinvergüenza. Porque miren ustedes, todavía no hay veredicto, pero sea como fuere, ha matado a una persona, por la razón que sea. Yo no voy a entrar ya en si estaba obsesionado, si se le fueron los frenos del coche, que curiosamente, en este caso, no hay frenada, no figura frenada en el lugar del accidente, con lo cual no intentó frenar. Y la realidad, la cruda realidad es que se llevó la vida de una joven por delante y él, bueno, pues sea como fuere, va a estar unos años en prisión y después fuera. Perdona, aparte de que no hay frenada, es que salió inmediatamente detrás de ella con el coche, que la avisa un vecino, la avisa a lo que ella no logra, coger el teléfono para decir, oye, que va este como un loco. Y luego el impacto le recibe justamente donde está el conductor de lateral. Esto se come un asesinato, un homicidio, pero un homicidio doloso como la copa de un pino. Vamos a buscar más información y más análisis en la voz de Carlos García Barret y en la imagen. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Un saludo. Buenas noches. Este domingo más de 300 personas se han reunido, se han hecho una marcha hasta ese lugar, concretamente el cruce de Consteña en la Nacional 550 Parque Natural de Avarosa. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. Buscábamos tu análisis sobre esta circunstancia y algún dato que puedas facilitarnos. Para mí es un homicidio en toda regla. Yo entiendo que está más que claro que aquí los hechos lo dicen todo. Creo que, según quiero recordar, esto, quiero saber, es un jurado popular quien lo va a llevar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Está reunido. Está reunido, como decía Manuel Bernal. Y es estupendo. Mi experiencia con los jurados populares realmente no es buena. Hace poco estábamos hablando de un caso de un chaval que fue asesinado con una lanza. El veredicto fue absolutorio para una persona que supuestamente ya estaba prácticamente ya sentenciado todo porque llevaba ya tres años en prisión provisional. Los doce chicos únicos que habían cambiaron de versión y no habían pruebas ninguna. Por lo que no tengo buena experiencia con el tema de los jurados populares. Para mí esto es un homicidio doloso en toda regla. Estábamos comentando que efectivamente salió detrás de ella. A ella le habían avisado. Habían avisado que la estaba persiguiendo de la misma manera que sabemos o al menos desde luego los vecinos y los allegados no se cansan de recordar que este hombre estaba absolutamente obsesionado con ella. O sea, venimos de una obsesión del último asesinato de una mujer a manos de su expareja obsesionado y en este segundo caso tenemos que volver a hablar de poner en valor la misma palabra obsesión. Hablamos de la protección a la víctima. Hablamos de un modus operandi muy parecido. Son las trazas que tiene una persona, como bien dices, obsesiva. Que finalmente se toma la justicia por su mano cuando está en caliente. Cuando cree que realmente se siente amenazado por su inseguridad o realmente se siente condicionado a que piensa que se están riendo de él o que tiene una cierta libertad que se la autoimpone él con respecto a la libertad de las personas. ¿Quién cree que puede manejar la vida de la otra persona por los sentimientos que tenga? Aunque todo esto debería decirlo un psicólogo forense, pero realmente aquí lo que se está viendo es que esa persona se ensaña. Esta persona ya ha planteado el hecho de tener que matarla y volvemos a lo mismo, la protección a la víctima. Tenemos una carencia muy grande en nuestra sociedad con la protección a la víctima en nuestro territorio nacional. La verdad es que es tremendo, Carlos, porque estamos en comunes denominadores desde que hemos empezado. Precisamente sobre el último asesinato de una mujer a manos de su ex marido a bocajarro y en plena calle. Se habla exactamente en el mismo término. Se necesita más protección. Pero luego otra cosa, luego otra cosa, perdona que te corte. ¿Por qué aquí se le pone la cara de la víctima y en otros asuntos no? O sea, no lo entiendo. O sea, últimamente hay una oleada de personas que vienen de fuera y que al final protagonizan encuentros como peleas con machetes, como agresiones sexuales en mitad de la calle y en este caso... Asesinatos, asesinatos, violaciones, torturas, efectivamente. Así es. Y aquí no se guarda la intimidad de esa persona. O sea, aquí se intenta... ¿Qué se intenta hacer? ¿Ocultarlo? No justificar, claro, no justificar en este caso que es una persona que viene de fuera para salvaguardar la opinión pública, pero sí una persona de nacionalidad española nacido en España y supuestamente por ello mismo ya no puede tener esa presunción o no puede tener esa protección de la identidad. Pues no lo entiendo. El abogado que tenga que apelar este asunto evidentemente tiene una papeleta bastante importante. Desde luego que sí, Carlos García Barret, también enormemente interesante esa observación que has hecho al hilo de la que previamente había hecho nuestro abogado Pepe Bonet y a la que yo, por cierto, me sumo. Gracias. Muy buenas noches. Pues me alegro. Un saludo a todos en la mesa. Gracias. Gracias, querido. Quería añadir simplemente que vosotros como abogados y tuvierais la defensa... Es un homicidio, es un homicidio. No, o una imprudencia porque se ha quedado dormido, que es lo que ha planteado. Pero vamos, quedarse dormido. Ya, pero parece ser que lo que le hacen después ni está drogado, ni está bebido. La única defensa, quedarse dormido y dice que impactó de una manera accidental. Claro. Y impacta en la puerta. Lo que puede salvarlo para evitar el asesinato es que él viene por una carretera nacional. Creo que es la 550. Y de pronto se ve el coche de la chica en un cruce parado esperando para poder entrar en la carretera. No, que se encuentren casualmente. Y entonces se va contra... Pero no se encuentra casualmente, la viene persiguiendo. No, pero persiguiendo en el sentido porque van de frente. O sea, él venía de otra dirección. No, ella está parada en una salida a una carretera y él está viniendo por la izquierda. Sí, pero cuando coge el coche ella... Y de hecho lo que él trata de decir es que iba a meterse por esa salida y que entonces al ver el coche se estrella con ella. No, pero lo que insisto, no es casual el encuentro porque ella cuando coge el coche, el vecino ve que el otro coge el coche a su vez. Pero piensa que rocambolesco el pensar que voy a asesinar a una persona así. Me voy, vengo por la carretera nacional. Espero que esté en un cruce y me la llevo por delante. ¿Y si ha salido antes de llegar yo? No, no. ¿Ya la ha perdido? ¿Y si la tiene cubriada en los movimientos que hay en el coche porque hace el mismo recorrido? Yo creo que eso rocambolesco lo que tiene una explicación más lógica es que cuando ha llegado lo ha visto y se ha estrellado contra ella. Sí, bueno, pero vamos a ver. Para hacerle daño y la ha matado. Intencionalmente lo es, ¿no? Yo creo que es un homicidio culposo clarísimamente. Bueno, se lo vamos. No, culposo no, doloso. Bueno, es que no lo soy ya casi, estaremos llegando casi al homicidio. Claro, homicidio no, no, este homicidio. Estaría planificado. Se lo vamos a contar aquí en la huella del crimen, hoy ya está reunido ese jurado popular, del que no se fía mucho, nuestro colaborador Carlos García Barret, les mantendremos informados a lo largo de la semana de todas las noticias. Que surjan en torno a este tristísimo caso. Colacelantios, señores, para todas aquellas personas que quieran mantenerse pues lo más jóvenes posibles y durante el mayor tiempo posible. Porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacelantios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacelantios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacelantios mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es Regresamos enseguida. Ya saben, la huella del crimen no ha hecho más que empezar. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y retomamos con un suceso que a buen seguro ustedes ya conocen. Es el asesinato de una cocinera a manos de un preso en Tarragona. La mujer estaba trabajando y perdió la vida. El caso es que ya se veía venir esto. E informó, e informó perfectísimamente de lo que podría suceder. Pero, este aquí, que los listos de este país, porque Cataluña también es España, mal que les pese a esta panda de necios, pues la han desoído. Y ella ha muerto. Nuria, la cocinera asesinada en la cárcel de Tarragona por un preso del programa de reinserción. Que digo yo que para qué, si hay gente que no se va a reinsertar en la vida, qué lástima. Bueno, continúo. Había alertado en un informe de peligrosidad y conflictividad del interno que ha terminado matándola a puñaladas. Pero resulta que el departamento de prisiones de la Generalitat la ignoró. Debe ser que están, pues, todos a una con la independencia e intentando ponerle la alfombra roja al delincuente Puigdemont, ¿verdad? Que salió agazapado como las ratas en el maletero de un coche. Digo yo que fue por esto, ¿no? Porque a lo mejor están muy centrados en este asunto y se pasan por el arco del triunfo la vida de los trabajadores de esa región. El preso fue dado de baja en el programa de cocina por un tiempo, pero al poco tiempo volvieron a reintegrarlo y entonces le asesinó. Reinserción y reintegración. Nuria tenía 48 años. Ahora les cuento más cosas. Reinserción, reintegración. ¿De quién? ¿De la basura? Sí. Bueno, esto yo no sé a quién se le ocurre, ni el caso, como se decía el refranero español, ni el caso de la manteca se le ocurre. O sea, que a una persona que ya está condenada por cada gollado con un cuchillo a una persona, le meten en la cocina para que tenga ayuda a los cuchillos. Con independencia de que yo voy a decir una cosa, el autor, la causa principal es que este tío es un desalmado y ha matado a otra persona, pero luego hay que buscar responsabilidades. Pero hombre, ¿cómo se le ocurre meterle en la cocina? Ponlela en la lavandería o métele en una lavadora a ver si da vueltas allí y el hombre se marea. Pero cuidado en la cocina. Es que es lo que yo digo, lo que dicen en mi pueblo. Además, con la antecedente que tenía yo de gollona prostituta, creo que lo habían condenado seis o siete años porque había reconocido el crimen y había pedido perdón, lo cual es increíble. Reconozco que la he matado y pido perdón y me aplican una atenuante. Entonces había salido prácticamente, creo que eran ocho años los que le habían hecho algo así. Y estaba en la prisión ahí en un sistema, no creo que era un sistema de rehabilitación, sino que… Un programa de reinserción. Ya, pero eso era el curso que daba la cocinera a un grupo y a esta la habían metido porque en teoría era un preso… De confianza. De confianza. Y la habían metido allí para que aprendiese también el tema de la cocina. ¿Me permitís? Vamos a por una exclusiva. La tiene Erick Encinas. Buenas noches, Areca. Buenas noches, así es. Como estabais apuntando, este suceso macabro ha terminado pasando pese a la pertencia de esa cocinera que fue brutalmente asesinada, como habéis dicho, con más de cinco puñaladas y luego metida en la nevera por el asesino, que se suicidó. Así lo apuntan los monstruos de escuadra. Pero esta cocinera ya invirtió a la Generalidad de Cataluña del peligro que corría al tener a este recluso en cocina. Y lo que me han dicho a mí, fuentes así, como contenido exclusivo, desde prisiones, es que esto es muy habitual. Es decir, es más habitual de lo que imaginamos tener a presos ayudando en cocina. Lo que ocurre es que son presos normalmente que no suponen una amenaza para el personal de cocina. Y en este caso lo que había dicho la cocinera es que sí era un peligro que estuviera en cocina. Y más con utensilios, como cuchillos, que es lo que utilizó para asesinar a su víctima. Y además de eso, que la Generalidad ignoró. La Generalidad ignoró ese informe que hizo esa cocinera. Y es cierto que la apartó, como bien habéis apuntado. Pero luego se produjo esa recolocación de este preso en la cocina, de más Enrique, de Tarragona. Y al final ha terminado pasando este terrible suceso, que desde luego ha sido la punta del iceberg que ya han tenido desde prisiones. Que me dicen que están súper indignados, que este viernes y sábado tuvieron a los presos encerrados en gran parte de las prisiones catalanas sin poder tener visitas como muestra de represalias. Y lo que me decían muchos trabajadores es que no han podido ni entrar en las prisiones catalanas porque están súper enfadados. Y no quieren que haya servicios mínimos. Y los presos además están muy hostiles también ante esta situación. Y lo que alertan es que estas agresiones se están disparando mucho. También las violaciones dentro de las cárceles. De hecho, se violó, no hace tampoco mucho, a una funcionaria también en una cárcel catalana. Se comete una violación por parte de un preso. Y por lo tanto también esto se está dando. Y además, por ejemplo, y luego con el cambio de sexo, este también, con la ley trans, se está dando que las prisiones de mujeres están llegando más hombres también que se están acogiendo a este cambio. Quiero decir que todo esto encaja con este alarmante caso, ya digo, de esta cocinera, de este asesinato, que lo que demuestra que es una pifia más de la Generalidad de Cataluña, que se podía haber evitado lo que te dicen fuentes de prisiones, que piden más medios y también piden más recursos para poder frenar lo que consideran que ha aumentado una violencia abismal y que no tienen los medios para poder hacer freno y que creen que la Generalitat tiene los recursos, porque tiene recursos, como habéis dicho, para chiringuitos o para cosas varias, y luego no tiene para estos servicios fundamentales. Y además incluso barajan, incluso de que en algunas presiones también incluso dicen de hacer otro tipo de presión también para los presos más peligrosos, porque lo que notan es ese apunte también de presos que son cada vez más violentos y por lo tanto eso genera esto que te estoy diciendo, esto aumenta la violencia contra los funcionarios, pero también entre los mismos recursos en las cárceles catalanas. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este contenido exclusivo, después de mantener conversaciones con prisiones, en cualquier caso la Generalitat, claro que tiene recursos, lo que no tiene es gente con cerebro al frente de las instituciones, porque hay que ser un perfecto imbécil para no escuchar y no valorar el informe que esta cocinera había realizado, hay que ser un perfecto imbécil. O sea, no sé cómo es posible que esta gentuza siga en sus cargos, no sé quién es el responsable, no sé qué nombre tiene el perfecto imbécil que podría haber parado esto, pero lamento enormemente que no esté en la calle, por supuesto, sin derecho a paro, en la puñetera ruina miserable. Buenas noches, querido. Muchas gracias. Buenas noches. Un beso para José. Sí, enorme para ti. Están en huelga todos los funcionarios de la prisión. Lo sé, lo sé, lo sé. Están en una huelga total. Lo sé. Piden la dimisión o el cese de la consejera de Justicia, a la que yo le he oído una declaración, es increíble, más que afrontar el caso concreto. Lo que ha venido a decir es que ella tiene que proteger también a los demás presos que por la huelga que hay ahora mismo no pueden salir a hacer sus actividades normales dentro de la prisión. Pues que no hubieran delinquido. Increíble. Estarían en su casa tranquilamente. Además, no olvidemos... Que no pueden salir al patio porque se aguanten. No olvidemos que todo está transferido en la Generalitat, que la pidieron ayer. Es para que hay que ir a las competencias, ¿no? Pues en esta misma prisión tienen ya cinco antecedentes de heridos los funcionarios de prisiones. En esta misma prisión. O sea, no era nuevo, ¿eh? Se está sumando el resto del funcionario de España. No era nuevo. Eran cinco. Cinco agresiones ya en los últimos tiempos. He leído que en Málaga se han sumado también a la huelga, ¿eh? O sea, que va a contaminar toda España. Bueno, pero os estabais preguntando qué es lo que hace la Generalitat. Seguramente, y a lo mejor es disculpable estas situaciones porque la Generalitat está preparando el examen de catalán para los funcionarios. Ah, claro. Y entonces, claro... Menos más, claro, claro, claro. Eso va por ahí. Y entonces, claro, mientras que no tengan un nivel aceptable de catalán, pues estos señores no pueden estar, no pueden acceder a esos puestos. Igual que tampoco podrían acceder los médicos cuando la señora presidenta del Congreso, que por cierto, todavía no ha dimitido. Qué curioso, la que se iba de chupitos en el confinamiento. O sea, la tercera autoridad del país se iba de chupitos en el confinamiento. Pero bueno, dado los que han robado esta panda de golfos, digo yo que importar a los chupitos. Yo no me iría por estos términos. Simplemente me iría a quien toma la decisión de poner a este hombre en la cocina con los cuchillos después de que ha de guayaba. A la calle. A que no se va a ir a la calle. Eso así que tiene responsabilidad. El director de la prisión. El director o quien tenga ahí la facultad. Claro. Pero vamos, hombre, es que no hay lavandería, no hay otro servicio. Este señor era un psicópata, ¿eh? Cuidado. Aparte de que tenía a sus espaldas un asesinato, este señor era un psicópata. Y estaban avisaos. Avisaos del personaje que estaban metiendo en la cocina. Fíjense ustedes el resultado. A ver si, como bien dice María José, a ver si ese señor, se sabe quién ha sido, iba a la puñetera calle. Sin ningún derecho. No, porque resulta que ando yo detrás de que se vaya a la calle. Por cierto, este próximo jueves vamos a hacer un programa especial sobre las residencias en España y la tortura que viven nuestros mayores, quienes han sacado adelante España y ven como en el final de sus días los casos y los asuntos que yo les traigo les encogerán el corazón. Porque en España se tortura a los ancianos y se hace desde las residencias públicas. Yo quiero que le pongan en la calle a un ser terrible que dirige una residencia para mayores en San Sebastián de los Reyes. Les voy a dar, bueno, les vengo dando datos durante toda la semana pasada y más que les voy a dar porque estoy moviendo hilos. Naturalmente, con la esperanza de que la consejería y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, tenga noticias de esta circunstancia. De la misma manera que pido la dimisión para el perfecto imbécil que dirige esa residencia, se pide la dimisión para el perfecto imbécil que dirige esta prisión. Ha habido una muerte, pero resulta que me han explicado que si es funcionario no se puede hacer nada. Esto es cierto. O sea, que en este país los funcionarios pueden hacer lo que les salga... Se le puede hacer abrir un expediente... No, no, que quiero que lo dejen en la calle. No, no, claro, claro. O sea, que quiero que no cobre, que quiero que se mora de hambre, vamos. Pero tienen que hacer un expediente con falta muy grave y luego que el castigo sea la separación del servicio. Efectivamente. No, no, empleo y sueldo. O sea, que no lo manden a casa a seguir cobrando, que se muera de hambre o que vaya a pedir a las calles. Puede haber una suspensión provisional de empleo y sueldo mientras se sustancia el expediente disciplinario. ¿Y si después es condenado? Bueno, no condenado, no, porque esto es administrativamente y luego puede ser una sanción por falta muy grave. Y la separación del servicio, que es inclusión del servicio. No, pero sigue cobrando, ¿no? No, si le separan del servicio, no. Lo que pasa es que este, lo que he dicho ya antes, no se le ocurre ni al casuelas manteca. Significa que el que obra neciamente. O sea, cuanto menos es un necio. Yo diría que es un imbécil. Un imbécil y un cara dura. Además de que no se ha preocupado para nada. Habiendo lo advertido la pobre víctima, ¿no? Habiendo lo advertido. Efectivamente. A lo mejor no le hicieron caso porque era la cocinera, ¿no? ¿Y la familia de la cocinera? ¿Qué cara se le va a quedar? ¿Cómo va a seguir viviendo la familia de la cocinera? O con quien esta cocinera mantuviera cualquier tipo de relación. Lo que sí que me... ¿Cómo? ¿Qué cara se le va a quedar sabiendo que hay un perfecto imbécil, en fin, por no utilizar palabras gruesas, por respeto naturalmente al lugar en el que estamos, que ha permitido que asesinen a esta persona, cualquiera que tuviera cualquier tipo de relación, hija, madre, tío Murcia, marido, amante, novio, menos de 50 años, asesinada, porque un perfecto imbécil, insisto, por utilizar palabras divertidas, al frente de la prisión lo ha permitido, a la calle ese individuo sin derecho a paro, a pedir por las calles. Ahí es donde le quiero ver. Y ole por los funcionarios de prisiones, porque yo creo que en el caso de la cocinera, yo creo que no era funcionaria, era personal laboral contratado. Y se han, de alguna manera, ellos, le han hecho suyo en... Pero el riesgo, Miguel, es para todo. No, no, pero no, yo me refiero que los funcionarios... Ya, ya, los funcionarios están... Están haciendo ahora y con ella a tope y, oye, me parece excelente, porque hay algunas veces que si no es de su colectivo, pero en este caso, ole por los funcionarios. Pues que lleguen lo más lejos posible y, sobre todo, pidiendo la dimensión inmediata de este incapaz, de este absoluto mastuerzo o mastuerza. O mastuerza. O mastuerce. La consejera es mujer, la consejera es mujer, es una política de... La consejera será mujer, será mujer, será lo que sea, pero tiene que tener una capacidad para estar ahí que no la tiene. La única capacidad que seguramente tiene es que es amiga de... Y tiene un carne. Eso es lo que le... Es en el mejor de los casos. Ese es el mejor de los casos. Porque se me ocurren otros ejemplos. Por eso, sí, yo también, pero por respeto a los televidentes, no voy a citar, pero creo que está en la memoria de todos y en el pensamiento de todos. Espero también, por cierto, espero también que el jueves, cuando toquéis el comportamiento que se tienen con nuestros mayores, con los ancianos, con los viejos, llámesele como quiera, toquéis también la actitud de ese personaje vicepresidenta del gobierno que no se ha planteado nunca que cuando en una pareja, vamos a poner el caso de que muere el marido, a la mujer la dejan con una pensión ínfima y nadie se ha atrevido a decir y a reconocer que lo mínimo, la pensión mínima debía ser la mínima del sueldo mínimo interprofesional. Es decir, si se pone un sueldo mínimo interprofesional porque una persona no es capaz de vivir bajo esos umbrales, con menos de ese dinero, tampoco lo es un señor anciano, una señora anciana, una viuda, un viudo, que cobra una pensión de 600 euros. Es vergonzoso, naturalmente, mientras que un mena cobra 400 sin haber puesto ni un euro en el país. Hablo cogido con pinza, no sé si son 400, en cualquier caso un delincuente después de asesinar, robar, estafar, violar, sale a la calle y cobra 400 euros. Nuestros mayores o una mujer o una viuda cobra 600 euros y después en las residencias públicas les torturan. ¡Viva España y olé! Qué pena, qué gran nación, ¿verdad? Si tuviera gente decente al frente. Vamos con otro asunto, Antonio Cava y la trama de los pozos. Yo no sé si ustedes se acordarán, se cumple un aniversario, se trata de un individuo que asesinó y tiró un foso a diferentes empresarios. Lo hizo en Manzanares. La Guardia Civil detuvo, pues, tal día, más o menos, un 14 de marzo de 2023, a este individuo, Antonio Cava, como presunto responsable del asesinato del empresario Juan Miguel Isla, emparadero desconocido desde 22 de julio de 2022, cuyo cadáver fue hallado en el interior de un pozo de una finca agrícola de Valdepeñas en Ciudad Real que pertenecía al arrestado, un conocido intermediario de Manzanares. Después de este hallazgo, de esta situación, llegaron otros y el tipo se creía que se iba de rositas en una finca, dijo, bueno, a ver aquí. Bueno, se permitió incluso el lujo de estar comiéndose en esa misma finca donde había depositado el cadáver, en ese pozo, estaba comiendo allí un arroz con bogavante y demás, o sea, y es más, pretendió hacer algún tipo de negocio en esa finca con un individuo o un amigo suyo que declaró, se vino abajo en la vista y allí declaró que a él mismo le había engañado. Entonces, este señor es un personaje curioso que no era la primera vez que hacía eso, no. Este, además de ser un estafador, ya tuvo participaciones en otros aspectos raros y sucios. Entonces, cuidado con este pájaro, a ver si también le van a poner en la cocina o a ver si lo van a poner en, bueno, a este a lo mejor le pondrían en jardinería haciendo agujeros, porque pozos sí sabía hacer. Este señor tiene los dos homicidios o asesinatos de estos dos a los que luego les engañó y les quitó las fincas. A este que dices tú al cómplice le regaló una de las casas. Pero te voy a decir más, ya, aparte de estos dos, hay una persona que se presume que la envenenó y hay otro más que se suicidó. Dicen que se suicidó, que se colgó otro, otro que estaba relacionado con él. O sea, que puede tener cuatro homicidios como cuatro sonidos. En este caso se apunta un tema también de, podemos decir, de sucesión hereditaria entre hermanos. Sí, sí, sí. Porque hay por ahí también un personaje que no se llevaba bien. No, de hecho el hermano es el que más te está declarando en contra de él. Pero que tiene dos dudosos anteriores a estos dos que están, parece ser probados, porque los han encontrado los cadáveres en los pozos. La verdad es que es un corredor de finca que es una profesión en los medios rurales típica para hacer la compraventa o los alquileres, los arriendo incluso del ganado, etc. Y es persona que tiene una confianza muy grande por parte de su clientela. Y llega a tal grado de que los llevaba prácticamente al pozo y no se sabe si los tiraba o antes los mataba. Pero hay una diferencia de tres años entre uno y otro crimen. Yo creo que no están conectados. Y este segundo por lo que se apunta hay un problema de sucesión en una familia. No, no, conectados no están porque son dos distintos. Son totalmente distintos. Esos dos anteriores está bien. Son totalmente distintos. Este quien se le ponía por medio se lo quitaba y ya está. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está España? Hacemos nuestro segundo alto en el camino. Permítanme que el primero de los buenos consejos que ustedes van a disfrutárselo de ello. El primero, que hay que beber con muchísima moderación. El segundo, que se han pasado una noche larga de fiesta con familiares, con amigos, se han terminado cansados. Y bueno, con alguna copita de más. Ahora en exclusiva está la solución. En Naturhaus está Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Un día de resaca no en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. No se muevan que regresamos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Suscríbete al canal! Y en pleno centro de Barcelona, en el barrio de Gracia, en la zona alta de la ciudad, se han encontrado una bolsa de basura con un cadáver metido dentro. Los hechos sucedieron este pasado viernes y ha conmocionado, lógicamente, a toda Cataluña. Aproximadamente eran las 10 de la mañana cuando la cuidadora de una mujer se la ha encontrado muerta en el piso número 73 de la calle López de Vega de Barcelona y ha avisado a los Mossos de Escuadra. Una vez allí, la policía ha confirmado el hallazgo del cuerpo y que se trataba de un crimen a ojos vista con toda probabilidad por estrangulamiento. Los agentes han activado con rapidez un dispositivo de búsqueda tras averiguar que el hijo de la asesinada se había llevado en el coche familiar a su padre que estaba postrado en silla de ruedas. No le ha sido difícil encontrarlos. Poco después, han hallado los cadáveres de ambos en la segunda residencia familiar, un chalet de la población de Molins de Rey. La reconstrucción o los hechos que baraja la policía es que una vez en la vivienda vacacional el hijo también ha estrangulado al padre dentro del vehículo y luego se ha quitado la vida ahorcándose. Disculpen porque la documentación que me han facilitado pertenece a todas luces, ¿verdad? Al siguiente caso. Al siguiente tema. Es un caso, parece una eutanasia, parece, ¿no? Ha debido equivocarse, efectivamente. Sí, se trataba del doble parricidio en Barcelona. El hombre se suicidó tras matar a sus padres y al parecer tenía problemas mentales. Les comentaba a todos ustedes al inicio del programa, en el sumario del programa, que curiosamente los vecinos, las personas que rodeaban a esta familia, fíjense, todos estaban de acuerdos. Decían que el hijo se desvivía por los padres. Efectivamente. Los padres tenían 85 años, estaban perfectamente siempre acompañados y el hijo preocupado muchísimo por ellos. El padre estaba impedido. El padre estaba impedido en una silla de ruedas y es verdad que el hijo pudo tener algún tipo de problema mental. Parecía depresión. O una muerte por compasión. Efectivamente. Igual que el del otro día que dijimos que no tiene nada que ver con estos otros crímenes salvajes. Es la epididia peligrosa, que llega y los quiere tanto que al final los mata para que no sufra. No es terrible. Exactamente, efectivamente. Es una eutanasia disfrazada, por decirlo así. Llevada a efecto por el hijo, que dentro de la depresión siente que debe de aliviar a los padres de esta manera. 85 años, vuelvo a repetir, que tenían los... Y luego se ahorca a él. Y luego se ahorca a él, sí. Terrible. Nuevamente hablamos de un doble parricidio, un hombre con problemas de salud mental, que al igual que comentamos en otro suceso relativamente cercano y además con enormes similitudes, nos preguntamos qué hacía esta persona que no estaba en un centro tratado de manera conveniente. Y vuelvo a repetir, todo el vecindario, los allegados aseguran que este hombre se desvivía por sus padres. ¿Qué cosa más triste? Ahora sí encuentran un cadáver metido en bolsas de basura. Lo hacen en pleno barrio de Gracia, en Barcelona. Pocos datos, según ha informado los Mossos, la División de Investigación Criminal de Barcelona se ha encargado de la investigación para aclarar las circunstancias de esta muerte en un caso en el que la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones. Solo sabemos que de pronto en Barcelona, esa ciudad sin ley ya, pues uno va caminando por el barrio de Gracia, un lugar además de alto standing, y se puede encontrar con una bolsa y un cadáver dentro. Miguel tenía por ahí más datos que estaba mirando por ahí, que no sabemos si se tratan de dos asesinatos. No sé si es otro que ha aparecido decapitado, es el mismo o no. Lo único que los datos ahora mismo no son del todo fiables. Parece ser que no estaba identificado el cadáver. Yo sí que me referí el otro día, cuando se encuentra un cadáver, lo que se hace en la necroreseña para identificarle. Por el ADN, ¿no? No, ADN de las necroreseñas son las huellas. Ah, por las huellas. Por las huellas. Lo que sí que os comenté, que luego se compara con desaparecidos, y que hay que dar un candidato para que eso se pueda comparar y darle por identificado. Lógicamente también van a coger muestras para ADN, para luego identificarle plenamente. Pero que ahora, hombre, lo que se sabe ya de antemano es que es un homicidio. Que es una muerte. Tenía signos de violencia, ¿verdad? Sí, signos de violencia. ¿A quién lo habría metido? A quién lo habría metido y si no, pues si el hombre muere de forma natural… Además, cuando se habla plural de bolsa de plástico, tiene pinta que está descuartizado. Tiene que la pinta, ¿eh? Sí, sí. Claro que podría haber estado en una bolsa de plástico el cadáver sin tocar por eso. Pero está hablando de bolsas de plástico. Fijaros bien que el año 23, el año pasado, que es hasta donde, lógicamente, cuando finaliza el año es cuando se hace el recuento, ha subido los homicidios en Cataluña de una manera exponencial muy importante. Es decir, ha habido 25 más durante el año, 25 casos más que los ocurridos en el 2022. Entonces, es una cuestión de plantearse qué está ocurriendo en Cataluña para que se dé esta situación. Es decir, que los homicidios suban de tal manera. Entonces, de los 67 homicidios que hubo el año 23, han supuesto un incremento sobre el año 22 muy importante, de 25 casos más. Con lo cual, algo está ocurriendo. Por lo tanto… A lo mejor es Cataluña, a lo mejor, pero sí que tengo que decir, y no es por contradeciros, pero que el índice de homicidios de muertes de este… No, quitemos el tema de violencia de género. En España es muy inferior al resto de Europa. Aquí tenemos un índice de 0,60 por cada 100.000 habitantes. Muertes violentas. Muertes, asesinatos de este tipo. Muertes violentas. Y en Europa están en el 2,1 con respecto a los 100.000 habitantes. O sea, que estamos en ese sentido bastante bien. Lo que pasa es que estos casos llaman mucho la atención, lógicamente. Y luego, claro, se pueden concentrar en una región. Es un área muy poblada también. Y puede aumentar una y a nivel general de España estar más o menos en… Igual que el año anterior, o sube un poquito, o baja un poco. Pero estamos bastante bien, a pesar de que estemos aquí tratando temas de estos, que yo quiero ser justo. Igual que digo una cosa, digo la… es todo otro. Verán, qué historia más triste. Todo empieza, pues, por una gamberrada. Un chaval tiene 14 años y se le ocurre robarle, quitarle, sustraerle, pedirle prestado sin decirle nada a su abuelo el coche. Bueno, inmediatamente después, el chaval de 14 años, vuelvo a repetir, 14 años, invita a dos amiguitos a que se suban al coche con 13 y con 15 años. Bueno, el resultado es la muerte de una criatura de 15 años, señores. Sí, la verdad es que ha sucedido en Alquerías, en Murcia. Se trata de un homicidio imprudente, un homicidio imprudente en el que este muchacho, como bien ha dicho María José, pues se lleva el coche del abuelo, un Mercedes concretamente, monta a dos amigos… Vuelca, se golpea contra un coche que está aparcado, se golpea contra una pilastra, algo de cemento, estrella el coche y, de hecho, cuando los bomberos llegan allí, lo único que son capaces es de extraer del interior el único joven que permanecía en el interior del vehículo, que era el de 15 años, y de comprobar que se encuentra que ha fallecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos casos? Pues lo que ocurre con estos casos es lo que muchas veces estamos tratando aquí, ¿qué está pasando con la ley del menor? Lo que tenemos que hacer es reformar la ley del menor, porque ustedes no se olviden de una cuestión. ¿Qué pasa ahora con la familia de ese niño de 15 años? Pensemos que podría ser un familiar nuestro, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo estaríamos? Y más aún cuando sabemos que es inimputable, que el muchacho es inimputable el conductor del vehículo y que, a lo sumo, lo único que va a hacer es entrar en un centro reeducativo, reeducativo, donde va a tener un régimen de semilibertad, régimen abierto, y, de alguna manera, ¿esto puede causar la satisfacción en alguien? Pues no, indudablemente no. Lo que ocurre es que un chaval, estamos intentando y olvidando que los 15 años de ahora no son los de hace una década o dos o tres décadas, ¿eh? Cuidado que son diferentes. Efectivamente, hay que reformar la ley del menor. De 14 a 16 son imputables. Lo que pasa es que se le aplica la ley del menor. En este caso, sí que es un imputable. Pero yo creo que este no lo ha hecho, Adri, del tema. No, no, pero yo me refiero... Yo creo que es una imprudencia, un homicidio imprudente, pero que sí que son 14 años. Que ha jugado con el coche al abuelo y ha matado a alguien. De 14 a 16 sí que se les puede imputar. Cuéntaselo a la madre. El drama que iba a ser para la familia, y que se ha roto totalmente una familia, se romperá la mitad de la familia, es un drama auténtico, ¿no? Pero realmente es una negligencia. Un vistazo al Código Penal, al artículo 19, concretamente. Y que te dice que los menores de 18 años son inimputables. Cuidado con ese apartado. No, inimputables no. Van a parar la ley del menor. Efectivamente, les imputan por la ley del menor. No se le aplica el Código Penal. De menores de 14 sí que son totalmente imputables. De menores de 14. Entre 14 y 16, la ley del menor. No se le puede aplicar el Código Penal. Vamos, que viene a ser lo mismo. No, hombre, es una ley punitiva también la ley del menor. Claro, efectivamente, es una ley punitiva. Bueno, nos vamos a enfadar con el siguiente asunto. Más que nada porque, como digo muchas veces, errar es humano, perseverar es diabólico y vivimos en un país diabólico. Absolutamente diabólico. Miren, dos marroquíes... Miren, otra vez en Barcelona. Concretamente en Girona. Dos marroquíes de 25 años atacan a martillazos. De una manera brutal, con una violencia incomprensible a cuatro personas que estaban tranquilamente. Podría ser usted, podría ser yo, podría ser Pepe, podría ser Miguel, podría ser Manuel, podría ser usted que nos está viendo. ¿Para qué? Pues para robar móviles y para robar abrigos. Pero esperen ustedes. Ya me parece mal la noticia, pero ahora es cuando cargo desde el hígado. A los dos marroquíes detenidos por el robo violento en el centro de Girona se suman otros dos jóvenes compatriotas de los primeros acusados de agredir a golpes a un viajero de tren en la estación de Figueras. Todo para robarle la cartera. Y ahora, toda esta gentuza junta tenían numerosos antecedentes a pesar de su corta edad. Estos marroquíes que llegaron a nuestro país con toda probabilidad de manera ilegal tienen 21 años y tienen numerosos antecedentes. Los asaltantes aprovecharon la noche, rondaban las 22 horas cuando dentro del tren le dieron una paliza para robarle la cartera y el teléfono móvil. El pasajero, debido al ataque, se vio obligado a bajarse en la siguiente estación y allí denunciar los hechos. Los anteriores que yo les estaba relatando a cuatro personas para robarles los móviles y las prendas de abrigo tuvieron lugar en la gran vía de Yauma I de la ciudad de Girona. Los ladrones atracaron con sorpresa y con martillo en mano a un grupo de cuatro jóvenes exigiéndoles sus pertenencias. Las víctimas resultaron heridas y los ladrones marroquíes les robaron la chaqueta y el teléfono móvil. No voy a decir qué hacía esta gente aquí ni por qué han llegado a nuestro país de manera ilegal ni por qué no está con Mohamed VI. Lo que voy a decir es por qué continúan en mi país con múltiples antecedentes. No lo entiendo. Llamé a mi imbécil, pero no lo entiendo. Fíjese a ustedes que incluso llegaron a enfrentarse a la policía, a los mozos de escuadra, que precisamente los mozos de escuadra, que es una policía que creo que funciona perfectamente o bastante adelantada, pues tienen que vivir a situaciones como esta diariamente. Y lo que es impensable es que un señor con una serie de antecedentes que no es español, que no es español, pues siga, continúa aquí, como bien decía María José, pues aquí tan a gusto, Con 21 años. Sí, sí, con 21 años. ¿Cuántos nos apostaríamos si puedo lo investigo? ¿Cuántos nos apostaríamos que estos entraron como menas y a los 18 años en la calle? Porque si con 21 años tienen múltiples antecedentes y no están en la cárcel y no están deportados. Estos probablemente entraron como menas, no costaron un dinero, salieron como menas, les dieron un dinero y se pusieron a delinquir. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Ustedes conocen el cuento del escorpión, ¿verdad? Igual eran delincuentes en origen, ¿eh? A lo mejor eran delincuentes también en origen. Pero claro, naturalmente. Y han limpiado la cárcel y han metido muchos aquí. Pero claro, gracias a Zapatero, que vete tú a saber, ¿verdad? ¿Qué historia tiene con Mohamed VI? Si está clarísimo. España, o sea, está en una situación verdaderamente terrible, ¿eh? O sea, yo no sé qué tiene el señor Zapatero con Mohamed VI, pero después de arrodillarse frente a Puigdemont y ponerse en posición oferente ante el delincuente de Waterloo, también está en posición oferente Mohamed VI. ¡Guau! Tenga cuidado cuando se siente presidente. Bueno, yo lo que digo es que no solamente marroquí, cualquier extranjero, la dificultad es... ¿He dicho Sánchez? ¿Qué he dicho? ¿Has dicho Zapatero? He dicho Zapatero. Me ha traicionado. Hemos entendido. Perdón, pero para nuestros... Me ha traicionado, efectivamente... Era Sánchez Zapatero. Era Sánchez Zapatero, efectivamente. Sí que quiero decir que... De aquellos polvos, estos lobos. Da igual que sean marroquíes, que sean... No, a mí no me da igual. No, no, yo me refiero de nacionalidad. Cualquier nacionalidad. Inmigrante. Eso sí. Yo lo que me refiero es que la dificultad de expulsarlos administrativamente, cuando cometen delitos, lo hemos explicado algunas veces... No, pero esto se sabe de dónde viene. Pues no me entero, que me lo explique... Otra vez, María José. Sí, explícamelo. Cuando alguien delinque está sujeto a la jurisdicción de España... ¿Y por qué no está en la cárcel? Pues está en la cárcel es otro problema. Si van acumulándose causas que le metan en la cárcel de manera preventiva. Pero para la proceder a la expulsión, que es a lo que te refieres, hay que pedir autorización a cada uno de los juzgados que lleve una causa. Y ese es verdaderamente el problema. Porque se puede sustituir la pena que le pudiera corresponder por la expulsión. Pero tienen que autorizar cada uno de los juzgados. Pues habrá que cambiar la ley. Pues habrá que cambiar efectivamente la ley. Bueno, lo que tienen que hacer es... Pero si es que ya tenían antecedentes. Sí, pero multirincidentes. Que son multirincidentes. Pero en el atestado policial, cada vez que se transmita, hay una diligencia que se llama diligencia antecedentes. Si le ponen todos los antecedentes, el juez lo ve. Y el juez se lo pasa por el arco de triunfo, ¿no? Pues se lo pasará por el arco de triunfo, pero con su criterio... Otro perfecto imbécil. Exactamente. Que tiene que estar en la puñetera calle. Y sin derecho a paro. Lo que hay que reformar es la ley. Y ese señor, no esperara que reincida, no, 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 no. Y si no a la cárcel. Y si no a la cárcel. Pero no en las calles. Efectivamente. Pero ¿qué hacen estos tipos marroquíes, rumanos? Por cierto, el de la prisión que ha matado a una mujer, a una cocinera, era rumano. Julian, Julian. Julian era rumano. O sea, bendito sea Cristo. ¿Qué hacían estos tipos con 21 años con múltiples antecedentes? Además, ¿a qué nos tenemos que acostumbrar? ¿A qué nos tenemos que acostumbrar? Vamos a ver, que yo estoy dando una explicación de por qué están aquí. No son las drones hábiles de hurto. Que yo puedo estar muy de acuerdo con vosotros, pero que yo estoy dando una explicación por qué están aquí, por qué siguen aquí y por qué siguen en la calle. Porque la resolución la tiene que tomar el juez. Vale. Claramente. Pero que los hechos, pues la prisión provisional, los jueces, pues la toman muy raramente cuando hay, vosotros como abogados lo sabéis, que tiene que ser un delito grave y luego encima que no tenga la capacidad de destruir pruebas. O que vaya a huir. O que vaya a huir. Lo que hace el juez es aplicar la ley. Y como la ley es laxa en esa cuestión, pues no puede aplicar otra cosa. Se limita a esto. Esto tiene que estar condenado ya seguro varias veces. Y esa condena, si se cumple, tenía que estar en la cárcel. Es lo increíble que no esté en la cárcel. Están en la calle porque en nuestro país Porque un tío que va dando martillazos por la calle. Claro. Pegando martillazos. Y encima nos acostumbramos continuamente a leer fulanito de tal, viejo conocido, con antecedentes, pero oiga, estamos de cachondeo. Estamos de cachondeo. Pero ¿qué hacen estos tíos que no están en la cárcel? Luego, distingamos también antecedentes policiales de antecedentes penales. Nosotros lo que ponemos los atestados son antecedentes policiales y yo los he visto con 80, con 100 antecedentes policiales que a continuación van en libertad. Pero son robos interior de vehículos, robo con fuerza. Pero las condenas también tienen que... No, se acumulan. La creencia de que los delincuentes no pagan nada también es equivocada. Se le van acumulando y al final pagan poco a poco. Ya. Poco a poco. Tarde, tarde. Bueno, tarde, mal y nunca, vale, os lo admito. Compro él la historia. Esto es una prueba más de que no pintamos absolutamente nada. Porque tendríamos de nuestra parte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si le dijéramos a Europa oiga usted, nosotros somos la puerta de entrada. Si usted no me hace leyes acorde a lo que yo necesito, lo que hago es abrir mis fronteras y pasarles a ustedes todo el problema que viene. Lo mismo que ha hecho Marruecos con nosotros. Efectivamente. No quieren irse al norte, se quedan aquí. La mayoría de los marroquíes hay que reconocer. Vamos a ser un poquito rigurosos con el tema. La mayoría de los marroquíes van para Francia. Tienen el país de aquí, España, va de paso para Francia. Lo que pasa protetorado. Argelia, Túnez, había una presencia francesa en el norte de África. A Bélgica. A ver señores, cambiamos de asunto. Ojo, esto de las redes sociales es más peligroso de lo que se pueden imaginar. La banda que asaltaba a futbolistas les investigaban su Instagram para conocer los rincones de las mansiones. Es más, la Policía Nacional supo en el transcurso de la investigación que la banda tenía ya información también obtenida en parte escudriñando las redes sociales de un futbolista de primer nivel que reside en la finca concretamente en Pozuelo de Alarcón y de un personaje conocido y de gran poder adquisitivo de Torre Lodones. ¿Qué hicieron los agentes? Pues llenar de vehículos rotulados esas zonas para conseguir un efecto disuasorio de los ladrones y de este modo fue como abortaron estos dos potenciales golpes que pudieron haberse sumado a los ocho consumados y a la intentona inicial en la casa de Rodrigo en julio de 2022 un futbolista importantísimo y que finalmente llevaron a cabo en mayo de 2023 cuando el delantero jugaba la Copa del Rey en el estadio de la Cartuja de Sevilla. A ver, la policía lo tiene claro señores, esto es por hacer ostentación de lujo, esto es por dar todo tipo de detalles. los del otro lado los canallas los delincuentes simplemente lo que hacen es tomar nota por favor que no tenemos sentido común. Claro que es una sociedad que es todo la feria de las vanidades ¿no? Claro. Es la exhibición es casi en el fondo una cierta orterismo podemos decir ¿no? Porque es saber quién tiene más o quién puede exhibir más lujos y todo esto ahora se exhibe con una impudencia increíble por todas las redes sociales y claro el delincuente pues está viendo las redes sociales y sabe a qué casa tiene que ir a robar o sea se lo estamos poniendo a huevo de todo tipo cuando están cuando no están Yo creo que tiene que ser mucho más discreto y no hacer esa que también es un poco obsceno ¿no? Esa exuberancia de lujos Esa ostentación Esa ostentación Yo creo que un tío educado no puede hacer eso en el fondo volvemos a lo mismo es un tema de educación y de cultura en el fondo Tengan cuidado por Dios bendito con lo que publican en redes si esto les pasa a multimillonarios en la finca pero le puede pasar a cualquiera ojo Hay un personaje curioso en este caso que era el perista que era un italiano de una tienda en el centro de Madrid que era el que le compraba los objetos robados los relojes y tal y además ha visto que la factura no superaba los mil euros para no tener que declararlo por un tema de prevención del blanqueo o sea toda la factura era 999 euros o sea que ese tiene pinta que era un cerebro del tema el italiano este el perista Pues nos despedimos contándoles que el asesino que el asesino del hinojal de ese pobre hombre que había ganado un gran premio a la lotería pues resulta que dice que le gustaba apostar que estaba en la ruina y que bueno pues que estranguló a la víctima así son las cosas señoras señores nosotros nos marchamos regresamos mañana muchísimas gracias Manuel Bernaldez a ti María José un enorme placer Pepe Bonet muchísimas gracias Miguel Sánchez los lunes no serían nada sin ustedes muy bien muchas gracias nosotros nos marchamos mañana regresamos que descansen muy buenas noches a todos un enorme placer